Volví a salir y vi de nuevo el sofrío encanto del Moscú post-apocalíptico. Yo no sé vosotros, pero yo lo escucho muy poco, ¿eh? ...de un agujero de que había un nuevo escuadrón de comandos fascistas en la superficie. Pero quiero cumplir la última voluntad del comandante muerto y hacer llegar su mensaje a Boris. ¿No sabes qué? Me voy a cambiar los cascos. Un segundo. Me voy a poner los de siempre, pero el problema está. A ver dónde lo tengo. Ah, aquí lo tengo. Ah, pues sí que se escucha, coño. Es que antes me estaba volviendo paranoico, o sea... Me estaba volviendo loco porque no se escuchaba a este lado. Y digo, no me jodas, que se me han jodido los cascos de la Play. Estos son los cascos de la Play. Los digo que uso para la Play. Los otros ya son para otra cosa, hombre. Bueno, vamos a empezar. Hola, buenas a todos. Mejísimos, no les soy mil 77. Me acabo de picar un mosquito. Me cago en la puta. Hola, buenas a todos. Me soy mil 77. Volvamos a empezar. Hola, buenas a todos. Mejísimos, no les soy mil 77. Estamos aquí en Levilla Games. Volvamos a empezar. ¿Por qué me está pasando hoy? O sea... No sé. Necesito agua. Tengo agua, no pasa nada, eh. Bebe agua, José, no te preocupes. Hola, muy buenas a todos. Mejísimos, no les soy mil 77. Estamos aquí en Levilla Games. Metro. Episodio 4. Sí. Ya hemos saludado correctamente. Esos son malos, eh. Por si no lo sabéis. No sé. No sé. No sé qué está pasando. Yo solo quería cargar la esta. Toma granada. Toma granada. Pues nada. ¿Desde dónde me están disparando, macho? Me van a matar. 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 Pero entra, desgraciado. Vale. Calémonos. Siempre pasa. Siempre pasa. Qué susto, mamá, la puta botella. Vale. Pero cómo te odio, juego de mierda. El reloj y la presión, vale. Yo estaba pulsando la parte de arriba. La parte de arriba es el reloj y la parte de la derecha es la presión. Silencio. Uno, dos. Y había un tercero, si mal no recuerdo. Me ha filtrado, me han repulsado el E1. Pero si no me ha visto, mierda. Juego de mierda. No, ni, no, ni, no. Tengo que recargar. Madre mía. Empezamos bien otra vez. Si no lo habría visto, hubiera sido mucho peor, pero al menos. Mi loco quita de encima rápido. Eso fue ojo de allí. Gracias. Es que estoy por dejar que me mate, porque es que lo he hecho horriblemente mal. Sí, 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 sí. Bueno, tú no. Dame, dame. Yo dejaré de me mate porque es que... Que prefiero no gastar tanta munición, coño. Bueno, al menos, si me matan, no se va la munición, ¿verdad? Vale. No está. No está. Mejor. Tienen muchos, ¿eh? La verdad es que a la vista no me voy a poner para que me maten, cabrón. Filtro. Voy a intentar hacerlo... Con los virotes, porque así los puedo recuperar. Exacto. Tú con calma, sin prisa, Sartión. Vamos a hacer las cosas bien, no te preocupes. Total. ¿Qué puede pasar? No está. Y arriba no había uno antes. Parece despejado. Parece despejado. ¡Parece despejado! ¡Mulición, maldita sea! ¡Comunista! Vamos a hacer... Vamos a cubrirnos. Como me gusta este arma, de verdad, ¿eh? ¡Hala! Yo quiero que me devuelvan todos mis virotes. ¿Cuántos virotes tengo? Un poquito chungo tengo, ¿eh? ¡Hostia! Vamos a tener todo bien cargado. Vamos a tener todo bien cargado. Sí, sí, cambié aquel filtro. ¿Cómo me han visto? ¿Cómo me han visto? ¡Puede que haya huido! ¡Qué mierda es! ¡Eh! ¡A dormir! Pero, o sea, yo no entiendo la gente ¿Esta está viviendo aquí fuera? Hace muchísimo tiempo que no juego Que no juego Hasta luego Ah, que por aquí no es ¿Por dónde es? Creo recordar que esto ya lo he vivido Es que estas, o sea No averigüe cómo entrar aquí Como, tardé como 20 minutos Pero he jurado, ¿eh? Sin exagerar Está muerto Tenemos bajas, cuidado Poquito a poco Voy matando poquito a poco Me cago en la hostia Vamos ahora ¿Hay alguien más? Me han dado ¡Hala! Calladito, está más guapo ¿No tenéis nada, Javi? Esto juego me pone muy tenso Ah, aquí se podía entrar Por aquí No, yo voy a entrar Los camulitos Salten cerca ¡Atención! Tenemos compañía ¡Una baja! ¡Tenemos bajas! Pero chicos, chicos, chicos Tranquilo Ya está Madre mía En todo el ojo Sin apuntar Qué maravilloso Ya os lo he dicho Me voy a hacer main En lanzavirotes Joderar, tío, macho Aguantan más que un fumador Al menos Perdón Pues lo mismo No tendría que haber atacado Con lo fácil Quieres hacer un insta-kill ahí ¿No? Tengo que poner Una puta cinemática Para restregarte Los morros Que has muerto Lo mismo No es Y No es Lo mismo Lo mismo No es Lo mismo Estamos No sé Joderar Casi Lo mismo Eso Le te hago como 4 o 5 tiros en la cabeza O sea, ni mutante ni hostias colega Que te he reventado Tengo que... ¿Estoy vivo? ¡Aprovecha! ¡No me ha dado! ¡No! ¿Tienes hostias? ¿Me van a matar? ¿Me van a matar esta vez? ¿Te da como una oportunidad de cargártela o algo así o qué? Quería ver una cámara nueva y un plan de... ¡Uff! Una cámara nueva, digo yo... ¡Mierda! ¡No! 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 No me acuerdo yo de esto... ¡Qué detalle! Creía que se lo estaban volviendo a formar y un plan de jugo... Vale, vamos a averiguar a ver por dónde tenemos que ir... Mira, esto de momento ya me lo voy a llevar... Por si me vuelves... ¡Hombre! Nada, no se puede por ahí... No se puede por ahí... No se por qué no lo siento, pero... Lo veo totalmente necesario... ¡Ay! Aquí me tenéis 22 añazos, ¿eh? Maduro como él solo... ¡Eh! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Vale, esta es la oportunidad que... Yo tengo que buscar... ¿Ahí había luz? ¡Joder! ¡Aquí! Me ha dado tiempo a grabar un... Un casete al tío ese... Un casete al tío ese... ¡No hay dos hijos de sus sueños! ¡Si realmente hay dos instructions... Que la situación ha sido destruida con los ciudadanos... ¡Y quienquiera que os envida este mensaje! ¡Es el último superviviente de los malerosos hombres... En el autorentura de la evacuación! ¿Y ahora qué? Eh... No. No. ¿Que tengo que volver al túnel? ¿Dónde mierda han me metido? ¿Dónde mierda han me metido? ¿D applicants suficientemente oötó? No. yo intuyo que tenemos que volver al túnel ya no soy de poner una pared invisible que no me deje atravesar pues de puta abridme ir a polis encontrar un comando llamado miller descubrir la situación de exposición en la estación negra ir a la estación negra y buscar una a ulman muy bien pero vale a ver la cosa es nos hemos cargado a todos estos hijos de puta eso es un punto a favor mira este cabrón seguro que no lo ha saqueado 4 bilotes para nene nos hemos cargado a todos estos hijos de puta hemos es un coche hemos puesto el mensaje que más queda tenemos que cargarnos a la puta esa se llamaba puta eh o sea no estoy diciendo nada malo que por donde he entrado entro por aquí ah claro vale por aquí no se podía por aquí estamos en las mismas por aquí hemos entrado por ahí arriba no se puede subir nos hemos cargado a estos hemos entrado por aquí lo voy a hacer todo supongo en silencio pero no lo hemos logrado tampoco lo hemos intentado pero bueno lo importante es que no nos hemos cargado acabo de tirar el filtro o sea acabo de tirar una puerta la cual no se podía tirar uy chico vamos a ver vamos a ver vamos a ver Hola La próxima vuelve, zorra La cosa es ¿Qué hemos...? Vale, bajamos aquí Y llegamos aquí Esto Eso es para volver para atrás Esa puerta no se puede abrir Por aquí se puede subir Aquí hay un tío muerto Muchas gracias por la dieciséis ¡Wow! Mucho balas Para volver a ser dieciséis Te podréis haber currado un poco las cosas Aquí hay otro tío muerto Tal vez cambiaré el filtro, macho ¿Ahora dónde? Estoy... Lo que viene siendo perdido, ¿no? ¿Saben qué no no lo siente? Vamos a hablar Y es que lo más Lo más Lo más Lo más Lo más allá quizá me tenga que meter por aquí por aquí detrás pues acaso vale voy bastante perdido o sea me ha hecho bajar o sea que ya el edificio no tenemos que subir para nada y ahora tenemos que volver por aquí en algún lado o algo vamos a ver ¿ya está? vamos a ver más o sea entiendo que ahora hay que bajar tenemos que volvernos a meter en la estación ¿no? joder muerto ahí por todos lados la nene oh buenas tardes te juro por dios que no sé por dónde tengo que tirar voy a tener que hacer una pausa o algo porque es que macho de verdad a ver voy a ver voy a ver por dónde tirar lo siento en principio sigue grabando ya ¿no? vale esa es la amarillosa magia de la edición que he cortado he visto ya por dónde seguir y es soy gilipollas lo tenía delante prácticamente así que prosigamos ¿veis este? a dónde estaba vamos lo maravilloso no tengo máscaras bueno es que hay que bajar aquí había un agujerito y tú ahí te metías y ya está voy a morir voy a morir y si no tengo máscaras ¿qué hago, amigo? me queda otra más que resistir tengo que volver arriba del dos voy a darme prisa porque es que no tengo filtros vamos a seguir con con los virotes no son maravillosos amigos los virotes calma calma toma filtro tenemos que encontrar filtros que si no nos morimos hay aquí por arriba ni te lo has esperado ha sido rápido fuerte y veraz hay que hacer la cosa bien yo aquí soy os lo juro el puto eliminador me llaman me llaman el hombre de las sombras oye pues tiene buena pinta revistas porno y todo interesante no hay nada pero vale me llaman me llaman me llaman me llaman tendría que toma yo intento hacerlo lo más rápido posible todas estas mierdas me vienen bien porque luego las vendo todas joder ya me han visto fíjate el aire que tienen que hacer para que levanten los capos vale, vale, vale vamos a ver vamos a ver no rendís no rendís hijo de puta no me llevas a mi llévatelo a otro no, que desgraciado soy macho es corriendo todo nada de mierda estoy y los cuerpos no parece no parece moverte no parece moverte no parece moverte no me cargues vale, muy bien vale, ya es un juego lineal no puede ser muy difícil antes lo ha sido pero generalmente no puede ser muy difícil vamos aleluya solo he tardado 40 minutos y 7 minutos sin encontrar como por donde ir me ahogo me ahogo mucho y eso que ya no pumo a ver ya está disculpad cosas matrimoniales estoy medio jodido ¿no? medio muerto me mates pues a ti no te ha funcionado ¿están usándose un brazo para ahogarlo? o sea fíjate la fuerza que tiene que tener ¿qué es esto? que hace más daño yo ya tengo un silenciador muerta ¿y quién va a alimentar a tus hijos, eh? ¿el Sturmbanfeeder acaso? ¿qué vida es? tú también jugan bastante con el tema de familia no me ha gustado un pelo pero muchas veces es o ellos o tú y dado que están en la espalda no quiero dejar nadie a mis espaldas te No, no, no. Si pisa fuerte Calla Ya está chivato de mierda Si me hubiera cargado esa luz quizá no me habrían pillado No hay nadie Pongámonos en marcha ¿Pero dónde vienen? Vienen por aquí ¿Pero dónde los escucho, tío? Me estoy volviendo loco Están abajo, están abajo No, claro ¿Pero qué mentirosos sois? Vale ¿Queréis jugar? Vamos a jugar Me he cansado Mierda Mierda Muérete Ahora a saquear ¿Dónde está? Todo eso lo vendo yo Hombre, que si lo vendo yo Ahora va Por ahí hay algo Mierda 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 Necesito una máscara aquí abajo Necesito una máscara aquí abajo ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy yendo? Ha sido rápido No se ha enterado Ah, aquí es donde estaba Nuestro amigacho Madre de Dios Dice la leyenda Que el metro 2 Se oculta Por el vuestro Bueno Pongan nerviosos No pongan nerviosos Mierda Mierda Aquí Rata Tenemos Tengo a uno Ojalá Pueda pillar el hacha Sería No sé Me molaría bastante Yo no sé Si estoy yendo Un buen camino Si estoy yendo Un mal camino Como el metro No tiene A ver No digo que sea malo Pero los juegos Que no tienen mapa Me joden bastante Y ahí está la típica ¿Por qué no te sabes orientar? Tienes que aprender A orientarte en los juegos Ya, pero La cosa es Me gusta la facilidad A quien Lo siento mucho No, pues a mí Me gusta pensar Tú eres gilipollas A mí si me lo ponen Más fácil Es mucho mejor Lo siento mucho Los juegos Están para disfrutar No para calentarse La cabeza A mí no es mi opinión Pero sí Luego está Claro Si te compras Un juego de puzzles Es porque te gustan Los juegos de puzzles Si te compras Un shooter Pues porque no Te apetece pensar Es por aquí Bastante inteligente Por mi parte Achar un mechero A un bidón de gasolina O cualquier O cualquier Artefacto explosivo Madre mía Las arañas esas Es que Es que Es que Es que Flipas Nada por aquí O ala Seguimos Lo bueno que Escuchas a esos humanos A las criaturas En las que Aquí ya tiene que haber personas Así que Vamos a prepararnos Vamos a tener Esto Cargado a tope Y vamos a apagar la luz Sube aquí Y descansa Ala Vale Vámonos Podría quitarme La mascarilla Esta ahora mismo Si no me hace falta Los oscuros Siento miedo Miedo Siento miedo Hasta los niños Cuyos padres Les odian Intentan Quererlos Y entendernos Queremos Comprenderte Y ayudarte Pues si me pones Una lutecita Nada ¿Vuelta a empezar? O no Es como un viaje Psicotrópico De esos que Lleva la gente Cuando se mete Mucha droga Pero mucha No se si Los juegos Siempre tratan un montón El tema de las drogas No entiendo por qué O sea En todos los juegos Siempre hay un puto drogadicto O pasa algo Que alguien se mete droga Para el motor No te muevas Decid vuestros nombres Pepe De repente Hemos venido a conquistar Vuestra estación Pullman ¿Eres tú? Tienes suerte De que Petrovich no esté No le gustan las bromas ¿Quién es ese que va a conseguir? Es de la frontera norte Lo vengo escoltando Desde la estación negra De acuerdo Pasa Es un puto lanzallamas Es un puto lanzallamas Eso podría haberlo tenido En cada puta estación Cada puto No Cada puta estación Llevamos 55 minutillos Vamos a hacer un episodio Hoy no tengo prisa Voy a hacer Puedo estar bastante jugando Dos minutos después Ya se ha acabado Vamos a hacer un poquito Más ameno Hoy ha sido un episodio Bastante raro No pero me lo montó La actualización nueva Del OBS Porque es en plan de Puedes pausar Mientras estás grabando Y luego retomarlo Es maravilloso Porque me ha venido de perlas Os lo juro ¿Por qué no me dejas aquí Si un por las escaleras? Ah pensaba que me iba a llevar Hasta allí Que si no te arrepiento Vale va Salta de la celda Venga Cada mala hostia Buenas tardes Cambio de balas No encontraréis Mejores tipos de cambio En todo el metro Esto No lo quiero ¿Dónde está tu munición? La mía está aquí No me quedan Ya tienes los bolsillos llenos Es que No sé cómo Vuelve cuando quieras más Es que para no usarlo Prefiero tener el cargador Aquí tienes la ropa Puedes dejar tu equipo aquí Estará buen recaud Lo recuperarás limpio y reluciente Descansa un poco Artyom Yo voy a buscar a Miller Espero que no esté en una misión Por cierto No olvides limpiarte en el vestíbulo Ulvan Me acordaré Lo haré Menudo grano en el culo ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por dónde? Me ha dicho que me mueva Pero vaya No, lo de CSGO Qué casualidad, ¿eh? Hijo de puta Te pego un puñetazo Como no dejes a la niña mear Abre la puerta Dejadme hacer algo Buenas tardes, Miller ¿Cuál es el mensaje? Puta Ay, de repente te vas Tu madre la chupa Y se va corriendo Ya veo Gracias por traerme esto A esta vez Ha sido muy valiente Por tu parte Convocaré a una sesión De emergencia Cuando te llamen Informarás sobre la situación Voy con camiseta interior Y de tirantes Porque hace un calor Que flipas Miembros del consejo Por favor acudan A la cámara del consejo Bueno, ok Ah, que yo también Voy para allá Es como Venecia Pero para los pobres Abres la puerta Empieza tema Escenado Increíble Eso va a bastante tiempo ¿Eh? Un perplejo Porque el consejo Se haya negado A ayudar a tu estación Y me avergüenzo Porque cuenten Con el coraje Que tú ya has demostrado Pero, polis Que hijos de puta, ¿no? Todo el metro Ahora hay gente Que se alzará Y combatirá Contra la amenaza De los oscuros Escucha con atención Los comandos Han encontrado Varias bases De misiles En buen estado Cerca de la ciudad Va muy lento el juego El problema es que Esos misiles Debían ser lanzados Desde el centro de mando En D6 Pero no sabemos Dónde está Ni si sigue operativo Sin embargo Sí que sabemos Dónde podrías averiguarlo Hay una gran biblioteca En la superficie Es un sitio peligroso Pero contiene Un archivo militar secreto Debemos ir allí Nos separaremos Para pasar desapercibidos Tú subirás Si alguna vez veis Que me sorprendo De algo que haya pasado En el metro Aún que haya dicho Que me lo haya pasado Es que Cuando me lo pasé Realmente O sea Que tendría yo 17 16 años Yo jugaba Y pasaba los textos Y todo Yo jugaba solo por jugar No era un buen jugador Pero Me entretenía Los cabrones Que no quieren ayudarme Contra la máscara Contra la máscara Toma Si le doy a la arañeta Y me revienta Me gasto Digo ¿Qué hace el lobo este? Soy hielo ¿No? Parece Vaya por Dios Bajo por aquí Subo por aquí Pero que hija de puta Que susto me has dado Madre mía Al menos es bueno saber Que de un viroto de esos Me los cargo Por aquí ¿Qué es lo que se llama? ¡No, cabrón! ¡Muere, bicho! ¿Qué pasa es que no sabéis nadar o qué? Vale, pues no está mental, no tocaré el agua. Se están liando tiros por ahí. Y yo no puedo salir. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Hala! ¡Otra vez me he llevado para allá! Encima me tira el agua. Bueno, al menos no me hago daño, si caigo el agua. Solo un poquito de radiación, un poquito de cáncer y ya está. ¡Mira! Ya para adentro. Vamos, vamos a adelantar ya porque es que si no vamos... Nos tiramos aquí toda la puta tarde. Por las ocho así lo dejaremos y... ¡Dame! ¡Eh! ¿Qué vienen? Eh, pero que te he dado ¡Ajá, venga ya! No, no, ¿qué tengo que hacerse con esta? ¡Hala! A tu casa Mierda el bicho ya, ¡hombre! Me gusta es acercarse a Bocajarro, vamos, en pocas palabras Y aún así Si es que divirda Es que me cago en los putos perros estos A buenas horas, mangas verdes Vale el filtro Vale el filtro No, 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 no No... No va Si es que se los escuchan todos en plan, rollo eco Es flipante Quizá Pensaba que había una puta de esas Que no me estabais cubriendo, cabrones ¡No, vamos! Me cago en tu madre ¡Muérete ya! Al fin, acción Me alegro de que estés aquí ¿Recuerdas lo que tienes que hacer? Debemos llegar a los archivos militares Que están en algún punto bajo la biblioteca principal Podremos hacerlo a través de la sala de lectura principal ¿De acuerdo? Basta de helarse aquí ¡Vamos! Una puerta, ¿no? Ah, moveré el culo, cabrones Sí, hombre ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, chumaco! Capichu, jefe Lo que ha dicho este Chiste de los Simpsons Hora de cambiar el filtro Cuando empiezas a escuchar ahí Ya tienes que cambiar el filtro Vale Parece que todo está tranquilo Mira, va ¡Vamos, chumaco! Nos hiciste una bandada de pájaros ¡Vamos, chumaco! ¡Daniel ha venido aquí, deprisa! ¡Propiedad esas puertas! ¡Voy hacia allí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldita sea! Dejales entrar ¡Vamos, chumaco! Ay, engendros Mira, chaval ¿Dónde te has metido? Venga, sal Si tienes huevos Ah, que eres tú Está cita, eh Echame un cable ¿Cómo me salís de aquí? Que gilipollas, el niño Unos minutos más y esas bestias nos habrían descuartizado ¿Qué coño es eso? Venga No es que lo vayamos a oler con las máscaras de gas Dispara de todo Aún puede aguantar el filtro, eh Está bloqueado Esta es la única manera de entrar Uh ¡Quita! ¿Me tengo que entrar por ahí? ¿Veis? Hay que cambiarlo A ver por dónde ¿Qué querés? No me jodas que me he quedado otra vez atorado Buenas tardes Tutor cerró Cierra la puerta si ya está Si total Van fuera Bueno no Había un monstruo de esos aquí Pero por donde se ha metido Demasiado puntos de cobertura ¿Qué? Los bibliotecarios se cuentan entre las criaturas más peligrosas de por aquí Si te encuentras con uno o con dos, Dios no lo quiera No luches y tampoco salgas huyendo Las bestias no te atacarán si las miras a los ojos Recuerda, no las pierdas de vista Si les das la espalda morirás Si una bestia se pone nerviosa, aléjate lentamente Y si disparas, dará igual que las mires o no No volverás a ver la luz del día Nunca más ¡Vale, dale, dale! ¡No, cabrón! ¿Cómo estás, primo? Has pegado una buena hostia, eh Está vivo Martión, tengo que llevármelo antes Tendrás que encontrar el mapa tú solo Este es el plano del edificio La entrada del archivo militar está en el primer piso de la biblioteca en algún lado La puerta por la que ha entrado el bibliotecario lleva hacia allí No nos queda mucho tiempo pronto a manjar Vamos, no dispararlas No perderlas de vista Vale, vamos a ver No, 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 no Vale, vamos a ver vaya me tengo que enfrentar contra eso yo no sería capaz de de estar aquí fuera o sea, si ya veo si a mí me dices me enfrento a un perro grande y ya y ya me me impresiona a mí me entra un puto gorila parece un puto gorila, no me jodas o sea, no es muy no es muy diferente, parece no es muy diferente ¿por dónde es? si viene un valle de estado voy a probarlo, lo siento mucho me he metido un vallestazo en la cara acabo de vaciar cuántos virotes le acabo de lanzar al bicho ese porque tela, o sea, que son inmortales yo no toco nada se acerca a mí tranquilamente y luego, para allá buenas tardes pues nada, hasta luego oh ¿tengo a hacer esto cada vez que me encuentre con estos bichos? eh eh pero que te estoy mirando me tengo que quedar mirándole si me acerco, ¿qué pasa? vale, si me acerco, me da si me acerco, me da si me acerco, me da no jazgo de mí, mierda largo largo, por fin hijo de una gran puta mi amigo, navajazo contigo me cago en los putos bibliotecarios de mierda coño, ábrete no coño, ábrete No, que no me queda otra, ¿no? Que tengo que... A lo mejor es una esquina Ah, pues este cabrón se lo han cepillado Que te estoy mirando, te estoy mirando Venga, tú por tu camino y yo por el mío Así me gusta Tú lejos, tú lejos, tú lejos, tú lejos Eso es, eso es Venga De filtros No, no voy muy bien Hijo de puta No, no voy No, no voy Es que no sé si tengo un agujero detrás o no Venga Lo mismo que el otro Tú por tu camino y yo por el mío Hombre Que te estoy mirando Se están poniendo nerviosos Me estoy pasando mal, eh Seriamente mal Lo juro No voy a ir No voy a ir No voy a ir No voy a ir viendo, que te estoy viendo eres un ramposo, así no se juega al escondite calmadito o sea, todo esto o sea, esto no creo que sea un humano ¿no? o sea, ¿pero qué es? o sea, tiene que ser algo mutado pero un ser humano mutado a esto fácilmente puede ser, ¿eh? o sea, tiene tiene lo que es la fisiología quietecito quietecito lucha de titanes, tío ¿tú qué haces aquí? vamos a ver ah, no, no, si es que eso te pasa por todo esto yo ahí, con la máscara rota tengo que dejar que se vaya exacto menos mal, tú pedazo de los trincos, colega chivo subterráneo era un lugar terrifico y no tenía idea ni de qué buscaba ni de dónde encontrarlo pero me resistía a pensar que todo lo que había hecho iba a ser en vano porque están en todos lados, ¿eh? no, no, no hola ahí os quedáis monstrencos me faltaba ahogarme en agua sucia que es agua contaminada que es lo mejor de todo vamos a quedar por ahí buscado un puto camino yo no entiendo no entiendo lo que hacen se pasan el día aquí sentados esperando que entre comida eh va pasando es que lo sabía tira para allá te estoy viendo chape chape que me da igual realmente que por mucha bestia que sea que se te mete una varilla entre ceja y ceja un un tarugazo de esto de perdigonazo vamos venga márchate solo sé que mejor no despertarles por si acaso yo no sé por dónde estoy tirando si es lo mismo tengo que volver luego para atrás otra vez para abajo lo que me faltaba venga más escaleras que es su puto nido en pocas palabras la biblioteca entera por eso lo llaman los bibliotecarios yo los habría llamado gorilas mutantes ya está otro que tal venga la verdad es que son bastante feos eh llevamos una hora y 40 minutos o sea es un video bastante largo lo que estoy haciendo hoy hostia a las 8 menos 10 ahora si que empiezo a tener prisa venga chape a la siguiente corte de en el siguiente corte de cartón se pone a hablar ya lo dejamos hijo de puta hijo de puta supongo que será lo mismo el lado ¿no? antes hemos venido por ahí pues ahora vamos a vamos a bajar por aquí no antes hemos subido por aquí perdonad ¿veis? porque necesito a veces un minimapa orientación es bastante mala ¿no? eso ¿no? 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 algo tiene que haber por aquí, ¿no? no, venga, ¿estáis un poco a tomar por el culo, colega?, ¿bájate?, claro, si atraviesa eso, no pasa ya, como si estuvieras en tu casa, ¿eh?, ya está, está poniendo de mala hostia, es que claro, te dice, métete en el registro, vale, ¿qué? ¿qué busco?, o sea, habrá muchas cosas, digo yo, ¿qué busco?, ¿qué busco?, ¿qué busco?, ¿qué busco?, ¿qué busco?, ¿qué busco? claro, archivo de 6, Pero venga ya, colega Pero si hay más cerca yo antes Ah, claro, sin archivo, pero ¿Qué, la puerta se podía haber abierto? Sin su ayuda no sabía si saldría vivo de la biblioteca, pero todo dependía de ello. Aún no he salido de la biblioteca. ¡Toma! ¡Hasta luego, gilipollas! ¡Una mierda! ¿No sabe lo cargos eso? Ahí de repente. Lo has conseguido, Artiom Para serte sincero, tenía mis dudas ¿Has encontrado algo? Toma, Pati Venga, coge las cosas ¿A dónde vamos? A la iglesia Artiom, ¿te suena de algo el nombre de Khan? Nos ha ayudado a encontrarte Aún no sé cómo lo ha hecho ¿Os apetece un poco de música? Aquí cabemos los tres Menos altavoces más planos, ¿no? Vale, pues Supongo que los dejaremos por aquí Vale, pues Lo dejamos aquí Pues habla Bueno, pues Hasta aquí el capítulo de hoy Como digo siempre Chao ¡Gracias! ¡Gracias!